Y vuelve el sentimiento del acordeón La vida sin amor no es vida No se puede vivir sin amor El amor es la llama encendida Que alumbre el camino que encima el dolor La vida sin amor no es vida No se puede vivir sin amor El amor es la llama encendida Que alumbre el camino que encima el dolor Oye Betty, trajiste a mi vida La más sana interviente ilusión La esperanza que estaba perdida El consuelo de mi corazón Sin amor no hay razón en la vida Para mi alma que es apersonada Y tú enciendes mi Betty querida Esa llama que tenía apagada Yo vivo contento porque te amo Y cada día más pienso en ti En mis noches dormido te llamo Porque en mis sueños me dices que sí Y en cada nota un sentimiento Señora Rosy Chávez Un saludo especial La vida sin amor no es vida No se puede vivir sin amor El amor es la llama encendida Que alumbre el camino que encima el dolor La vida sin amor no es vida No se puede vivir sin amor El amor es la llama encendida Que alumbre el camino que encima el dolor El amor es una de las ilusiones El amor es fuerte esperanza El amor une los corazones Eres feliz y el amor alcanza Sin amor no hay razón en la vida Para mi alma que es apersonada Y tú enciendes mi Betty querida Esa llama que tenía apagada Yo vivo contento porque te amo Y cada día más pienso en ti En mis noches dormido te llamo Porque en mis sueños me dices que sí Y en Monterrey Joel Luna Gran conocedor